¿Me robaste mi primer beso? Bueno, pues aquí está el palito. No te hagas que no fue tu primer beso. Nunca me había besado así. ¡Hola! ¡Dios! Lo que empezó como juego, como una aventura sin importancia, se ha convertido en cruz. Quiero en tu hijo, Isabel. Te juro que estoy enamorado de ella. Para mí que nada más vinieron a perder su tiempo, iniciaron su trabajo al aventón. Mire, comandante, puede que yo sea muy bruto para muchas cosas, pero lo que es para los coches, me la sé de todas, todas. Y mire, le juro que el coche del padre Ignacio se descomponía de todo, sí, pero lo que es los frenos, esos jamás lo traicionaron. ¿Nas enfermo o qué tienes? No, doña Celia. Lo que pasa es que estoy enamorado. ¡Casimiro! ¿Y dónde vamos a vivir? Un cuartito que tengo atrás del taller. ¿Qué, qué? ¿Yo una de la cruciferra ir a viviendo en un cuarto apestando a grasa? Pero ni soñarlo, ni lo pienses, Rufa. Eduriges, yo no tengo para más. Ay, esa es la cosa, motor. Esa es la cosa, ¿ves? Entonces... ¡Quiero a Eduriges! ¡Esta vecina ya no me quiere! ¡Por eso me voy a matar!